Quiero que la noche dure una vida, quiero que mi vida dure una canción Correr descalzo por el pasto, estrechar tu mano y soñar con vos Quiero que la noche dure una vida, quiero que mi vida dure una canción Correr descalzo por el pasto, estrechar tu mano y soñar con vos Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer Quiero que la noche dure una vida, quiero que mi vida dure una canción Correr descalzo por el pasto, estrechar tu mano y soñar con vos Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer Desaparecer, desaparecer, desaparecer Gracias por ver el video